Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les voy a enseñar a proteger su USB de los famosos virus que convierten nuestros archivos a acceso directo. Muy bien, aquí tengo una USB de 4 GB conectada y lo primero que vamos a hacer es darle un formato, formatear. Debemos elegir el formato o sistema de archivos NTFS. Actualmente ya está seleccionado, bueno es el formato actual de esta USB, pero igualito lo voy a volver a hacer para que quede todo claro. Y bueno, le he dado un nombre a este USB, a este volumen y activé la casilla de formato rápido. Doy clic en iniciar y acepto la advertencia de que todos los datos se perderán. Muy bien, espero unos segundos mientras el formato se completa. Y listo, el formato se ha completado. Doy clic en aceptar, cierro esta ventana y lo primero que voy a hacer dentro de la USB es crear una carpeta que me va a servir como contenedor protegido. Voy a ponerle el nombre de mi canal. Muy bien, listo, regreso. Y lo que voy a hacer es cambiar los atributos o propiedades de seguridad de esta USB. Para ello voy a hacer clic derecho, propiedades y dentro de propiedades voy a ir a la pestaña de seguridad. Lo he encontrado aquí. Y lo que voy a hacer es dar clic aquí en editar los permisos y vamos a quitar todos los permisos. Solamente vamos a dejar el permiso de lectura. Es el único permiso que va a quedar, bueno, valga la redundancia, permitido para esta USB. Aplico los cambios, doy clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Listo. Lo que estoy haciendo ahorita es que esta USB no va a poder recibir o no va a poder contener ningún archivo aquí adentro. Pero he creado una carpeta que va a servir de protectora. Y lo que voy a hacer es cambiarle los atributos a esta carpeta. Clic derecho, propiedades. Voy a la pestaña de seguridad, edito los permisos y le voy a dar todos los permisos. Absolutamente todos. Y ya está. Tenemos los permisos de control, modificación, lectura, que ya viene por defecto por la carpeta o mejor dicho por la USB en la cual está contenida. Y también el de escritura. Aplico los cambios, acepto, doy clic nuevamente en aceptar y ya queda protegida nuestra USB mediante la creación y modificación de permisos de esta carpeta. Vamos a hacer una prueba. Voy a ir a mi disco D y voy a intentar copiar este archivo. Aquí. Y miren, nos dice que necesitamos permisos para realizar esta acción. No podemos sobreescribir nada, no podemos escribir ningún archivo en esta zona. Y por lo tanto cualquier virus que intente entrar o que intente ejecutarse aquí no va a poder hacerlo ya que no puede establecerse ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros, bueno, vamos a copiar este archivo, control C, y vamos a ponerlo dentro de la carpeta, control B, sin ningún problema se pudo copiar esta imagen. Y ello, esto va a funcionar para todos los archivos que ustedes quieran copiar. Así que lo único que tienen que hacer es poner todos sus archivos dentro de esta carpeta, que se vuelve la carpeta protegida para esta USB. Les aseguro que los virus no van a poder ejecutarse y no van a poder dañar los archivos que están aquí en la raíz de la USB. Ya que los van a tener protegidos dentro de esta carpeta en la cual hemos modificado los permisos o privilegios. Y bien, eso es todo. Espero que haya quedado claro el proceso para proteger una USB mediante la creación de una carpeta que sirve como escudo o como carpeta contenedora y protectora de toda tu información valiosa. Espero que cualquier duda, comentario o sugerencia lo pongas en la sección de comentarios de abajo y verte en los siguientes videos. Gracias. Gracias. Gracias.